hola hola cómo estamos te saluda con mucho gusto patricia cántara de tropología healthy choice opciones saludables por un mundo más saludable hoy es un día muy especial iniciamos el 2019 con nuevas recetas pero sobre todo que vengo a recordarles como todos los días que inicias tu día al máximo con los mejores alimentos para nutrir a nivel celular y que tengas un mejor rendimiento durante el día te saludo con mucho gusto y hoy es un día especial porque te voy a dar tres buenas recomendaciones pero además estoy compartiendo con ustedes un día donde celebro el quinto piso más uno que me da gusto celebrarlo porque puede disfrutar de buena salud de mucha energía deteniendo el paso del tiempo y sobre todo compartiendo con ustedes pues manos a la obra y vamos a disfrutar tres opciones para iniciar tu día al máximo este es estos últimos días o este casi dos meses tengo de recomendarles cómo empezar tu día con alimentos con vida esta bebida probiótica es el kefir de agua que estamos disfrutando con el kefir de agua que si tú no sabes lo que son fermentos o alimentos probióticos te invito a pedir acceso a mi taller gratuito el taller de los fermentos donde pongo información inicial de un mundo fascinante que son los fermentos y estamos aprendiendo varias recetas así que puedes pedir tu acceso gratuito aquí ya está colado y aquí lo disfrutamos entonces es el primer brindis que tengo con ustedes salud tú puedes iniciar tu día con agua hidratando este principalmente si te fijas la base alcalina es agua entonces lo primero que tienes que tomar en el día agua un vaso con agua ya sea con limón con vinagre con agua de probióticos con agua tibia con algún té y el café lo dejas para después así que salud y esta es nuestra primera bebida con vida te recuerdo que el agua es un neurotransmisor te va a ayudar a conectar mejor tus neuronas a pensar mejor ya rendir mejor el día además que la digestión este intestinal cuando tú la hidratas desde el primer momento que despiertas te va a llenar de mucha energía y con sobre todo pues oxígeno respiramos oxígeno tomamos agua más oxígeno ahora la segunda bebida que siempre les recomiendo vamos a ver nuestro jugo verde de este nuevo año ahora estamos pues disfrutando estas recetas son puros vegetales aquí buscamos las buenas combinaciones que es lo que nos da trofología el arte de la correcta selección preparación dosificación y combinación de los alimentos que lleva nuestro jugo quemagrasa ya saben que mi rutina son quemagrasa porque limpian y eliminan y purifican nuestro sistema completo y pues de preferencia en ayunas entonces le estamos poniendo una zanahoria y le estamos poniendo chayote el chayote en méxico es muy común encontrarlo en caso de que tú no lo encuentres puedes disfrutarlo con este delicioso pepino así que no hay problema si no tienes chayote y puedes sustituirlo por medio pepino o un pepino completo que son muy pocas calorías con las que puedes disfrutar así que estamos poniéndole el chayote luego le vamos a poner un limón o el jugo de un limón un puño de hojas verdes en este caso le estoy poniendo perejil el perejil es un alimento súper purificante limpiador además que nuestras en nuestra sangre va a estar más purificada que también te ayuda a eliminar este muchas toxinas que están en la sangre entonces son zanahoria chayote perejil limón y ahora si tú tienes le vamos a agregar jengibre una rebanadita de jengibre o dos o tres de acuerdo a tus preferencias si tú no estás acostumbrado a consumir jengibre puedes ponerle una rebanadita y por y poderlo aumentar día con día yo lo hago muchas veces y me encanta este prensado en frío porque conserva más nutrientes gira con muy baja velocidad entonces no hay problema este molinito nada más gira despacio con muy pocas revoluciones por minuto y no oxida tanto nuestros vegetales además que los ya salen coladitos y luego ya nada más lo disfrutamos así en caso de que tú no tengas un extractor puedes disfrutarlo en licuadora y solamente le vas a agregar medio vasito de agua casi nada porque el pepino o el chayote tienen muchísima agua entonces pues un poquito de ruido para que veas que es muy fácil pasar los vegetales por aquí le agregamos el limón la zanahoria el chayote las hojas verdes el jengibre yo le voy a poner dos rebanaditas y ya pasamos el chayote listo verdad que es muy fácil hacer los jugos sobre todo es muy fácil porque tu cuerpo te lo va a agradecer listo ya no tanto ruido ya lo tenía este avanzado para que no nos haga tanto ruido el extractor además que no hace mucho ruido y qué tal un segundo brindis por tu salud por tu bienestar y porque este este año te vaya muy bien lo quise volver a hacer porque es tan deliciosa esa combinación de limón perejil y chayote el chayote no tiene sabor y lo adereza la zanahoria te animo a probarlo y tus hijos no van a no van a sentir que estés dándoles chayote y chayote a muchos no les gusta porque es un poco insípido y tiene una consistencia cuando está cocinado muy rara pero crudo no sólo es para bajar de peso también te aporta minerales y es para toda la familia no pienses que solamente es para adultos y para quemar grasa o para bajar de peso también tiene muchas propiedades en sus minerales y vitaminas y si lo aderezas con la zanahoria va a saber muy rico te lo recomiendo ahora después estoy disfrutando un delicioso voy a disfrutar un delicioso plato de frutas mientras lavo todo esto pues ya está listo mi plato como en 15 minutos te comes un buen plato de frutas estás avanzando en tus alimentos con vida para que tu cuerpo rinda y en el trabajo no te des sueño y en donde tú estés tú disfrutes los buenos alimentos luego te voy a recomendar que pruebes ahorita te muestro avena normalmente conocemos esta avena en hojuela muy procesada y aunque diga integral pues ya no tiene la cascarita la consistencia donde tú le puedes potencializar los beneficios con esta cáscara y al remojarla toda la noche vas a poder activar este grano lo activamos 24 horas o más o más o menos así y luego pues le eliminamos un antinutriente y le potencializamos sus beneficios luego lo cocinamos yo lo cocino con fruta mira cómo queda aquí ya está cocinadito con una manzana picada parece un postre o como si fuera un pay pero calientito ahorita se antoja todo esto calientito entonces en lo que sigo lavando ya me comí mi fruta y ahora vuelvo a comer este postre delicioso que la manzana quedó súper consistente mira cómo está parece como horneada también le pongo una una rajita de canela y es como un pay de manzana es mi tercer alimento saludable para disfrutar el día no lleva lácteos no lleva azúcar solo disfrutas el dulce de la manzana qué te parece y luego si tú te gusta el chocolate próximamente ya estoy mejorando la receta de mis tablillas de chocolate de cacao natural 100% natural hecho en casa yo no sabía más que hacer bebidas calientes con el grano del cacao y ahora estoy haciendo mis tablillas de chocolate mejoradas porque tienen el cacao que es un neuroalimento tienen almendras que son también neuroalimentos y grasas buenas y están endulzados apenas con este piloncillo sabe delicioso este chocolatito que hasta en estrellitas lo estoy haciendo para que tú también puedas tener en casa tu cacao tus postres de cacao que son postres sin culpa es delicioso y tu familia te lo va a agradecer próximamente esta semana espero ya tener listo porque ocupa un aparatito especial que acá te lo muestro que ya me lo compré se puede hacer en procesador pero también es un molino de de granos de maíz que también muele el café digo bueno el café el cacao la almendra el cacahuate y bueno eso va a ser lo el de el pequeño detalle que no cuesta más que 500 pesos un poco menos en méxico pero muchos lo conocen porque ahí se puede moler maíz y esa es la otra herramienta que necesitamos para hacer estas tablillas de chocolate qué te parece este inicio del día y del año saludable y por un mundo más abundante además estoy muy emocionada porque ya quedó listo el programa para que iniciemos juntos el 2019 vivir en abundancia es un reto que vamos a iniciar juntos el día 8 de enero si tú te quieres integrar estás a tiempo porque todavía tiene el precio del año anterior y vamos a disfrutar estos días van a ser los primeros 14 días del año pero se van a el grupo siempre queda abierto y lo voy a ir ampliando para tener más recetas sobre alimentos para desayunar para comer para cenar va a ser como que un recetario para disfrutar siempre no es un dito se estricto es un sistema para que tú adaptes los nuevos alimentos a tu vida tradicional y disfrutes más alimentación basada en plantas van a ser 14 días grupo privado de facebook más vídeos más recetas más variedad como este tipo de alimentación cocinada y cruda más alimentos postres sin culpa y alimentos fermentados también vamos a disfrutar el poder de los probióticos si estás de este interesado en cambiar para un mundo más saludable más abundante en todos los aspectos físico este emocional y y pues activación física también vamos a tener todos juntos en ese grupo privado de facebook ya hay uno sin este ya ya está abierto el grupo ya puedes este pedir acceso la forma de pago es muy sencilla y juntos en el camino por un mundo más saludable pues gracias bendiciones gracias por acompañarme y qué bueno que están aquí gracias por compartir el vídeo y esta receta deliciosa feliz año feliz cumpleaños para mí y salud este jugo me encantó felicidades muchas bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y y